Al menos quería iniciar y darle pie justamente a Florencia, a quien le damos la bienvenida, para decir que estas instituciones acompañan la decisión del gobierno de Mendoza de posibilitar las actividades comerciales, industriales y de servicios, para que puedan continuar operando, para que se empeñen como corresponden en el marco del cuidado establecido en protocolos sanitarios definidos oportunamente por cada rubro o actividad, los cuales han sido validados por las autoridades sanitarias. Bueno, este comunicado que nos envió ayer también gentilmente Gustavo Kretschmann y con quien quisimos hablar pero no pudimos por una cuestión de agenda, seguramente es el que va a abordar ahora en algunos instantes Florencia Moreno. ¿Es así, Florencia? ¿Cómo le va? Sí, buen día. ¿Cómo están? Buen día, Ariel. Buen día, Javi. Buen día, Nati. Bueno, así es. Esta mesa también anteriormente, no sé si recordás, Ariel, que tiempo atrás publicó también un comunicado diciendo que la grieta no servía para nada, que había que cerrar la grieta en momentos donde las decisiones por las restricciones de la pandemia estaban en un nivel de discusión álgido por parte del gobierno nacional y de la oposición, fundamentalmente por parte de la provincia de Mendoza y de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y ese fue el posicionamiento que dieron desde esta mesa de producción, que recordemos está ACDE, ACOBI, AEM, SEM, FEM, USIM y LAWIM por parte de Mauricio Badaloni, que es el presidente y con quien vamos a estar hablando en unos minutos nomás cuando pueda conectarse. Bueno, ¿les parece entonces, Ariel, Florencia y equipo, que vamos a la tanda rápidamente mientras esperamos el contacto? Perfecto. Muy bien, vamos Gustavo. Ahorra. Si cuidamos el consumo de energía eléctrica, nos beneficiamos todos. Prendete al ahorro. EDEMSA. Energía Mendocina. La comunicación nos acerca. La comunicación nos acerca. Llámanos. 423-8872. O 423-5246. Participad en nuestra programación en vivo. Y suma tu voz al aire de Libertador. Suma tu voz al aire de Libertador. Vamos a respirar el aire del mundo que viene. Muchas gracias. Así es, 9.45 minutos. Continuamos con muchas gracias. Adelante. Sí, Flor, te escucho. Sí. Le damos la bienvenida a Mauricio Badaloni, el presidente de la UIM, de la Unión Industrial de Mendoza. Florencia, porque es usted quien va a conversar con él, seguramente. Sí, buen día, Mauricio. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Estabas en una reunión en el exterior. ¿Qué estás planeando? Sí. Y bueno, hay que hacer cosas. Hay que estar movedizo. Hay que ver cómo nos reinventamos. No está fácil. ¿Cómo nos reinventamos como empresarios y empresarias o cómo nos reinventamos como argentinas? Tú y todo. Si es posible, todo mejor. Porque creo que ya no es solamente una necesidad, no solo por necesidad, sino que se van imponiendo tantos cambios, tanta evolución, tan rápido. Y la verdad que a veces uno mira a la Argentina y estamos como muy demorados en eso. Estamos todavía filosofando entre qué queremos ser. Entonces, la verdad que nada, cuando uno trabaja en algunas organizaciones y, bueno, la competitividad y la competencia y cómo avanzan los mercados, digamos, hay cosas que, bueno, que uno se ve que está un poco demorado en eso. Y, bueno, tiene que estar mirando a otros países para estar con la cabeza puesta en el futuro, ¿no? Estábamos conversando justamente sobre el comunicado de la Mesa de la Producción y Empleo de la Provincia de Mendoza. Primero, queríamos consultarte, bueno, ¿de qué trata esta Mesa de la Producción y Empleo? Y si realmente las asociaciones que la integran realmente son representativas de la generación de empleo, de la producción, de trabajo y de la producción en la Provincia de Mendoza. Esta es una Mesa que hace muchísimos años que se fue intentando de tratar de vincularnos, de tener un espacio común. Por supuesto, son cámaras, en muchos de los casos, específicas, otras de segundo grado. Todas están con representación en todos los bases productivos. Entonces, tiene muy buena diversidad, tiene unas reuniones bastante heterogéneas, con múltiples temas. Y lo interesante, y esto lo quiero destacar porque, si bien nos ha costado mucho tiempo hacerlo, la verdad que cuando encontramos por ahí la fórmula para lograr tener el motivo, el propósito de estar juntos, fue justamente, hablemos de los temas en los cuales estamos más de acuerdo o estamos más cerca de los acuerdos. Cosa que eso también lo vemos como un buen ejemplo como ciudadanos, ¿no? Porque en muchos de los casos siempre tenemos la cuestión histriónica del que marca la diferencia y el que no está de acuerdo y que rompe mesa. Y lo tenemos como a veces como un estilo de liderazgo, ¿no? Y en este sentido creo que la mesa es muy diversa, es pesada, tenemos cámaras de segundo grado como la Unión Industrial y Comercial de Mendoza, la Federación Económica, la Unión Industrial de Mendoza, con representaciones nacionales y demás. Y después tenemos los consejos empresarios, las actividades gremiales y algunas que, por ejemplo, las asociaciones cooperativas, que también es todo un mito de cómo la sociedad anónima junto con las cooperativas, que no coincidimos en muchas cosas y, sin embargo, hay un montón de acuerdos. Entonces dentro de la mesa, digamos, hemos generado un FODA donde, bueno, nos vamos a tratar de ocupar con mayor transparencia y visibilidad hacia la prensa, hacia la política, hacia todos lados, con los temas que más estamos de acuerdo y tenemos una mesa de trabajo sobre los temas que por ahí nos cuesta ponernos de acuerdo para tratar de evolucionar. En este sentido veo, Mauricio, que plantean, bueno, la necesidad de continuar trabajando como se viene, trabajando en la provincia de Mendoza, prácticamente, digamos, sin restricciones en lo que respecta a la actividad industrial, productiva, por ahí con algunas restricciones en rubros específicos, como turístico, gastronómico, en algunos casos, pero vienen planteando que se siga trabajando de la misma forma, a pesar, digamos, de lo que viene sucediendo en la última semana, lo que sucedió en la última semana en la provincia de Mendoza, que hubo récord de contagios, récord de, no récord de contagios, pero sí récord de fallecidos. No, sí, sí, también récord de contagios. Y de contagios durante la semana pasada, es decir, vienen planteando la necesidad o apoyando también la forma en la que el gobernador de la provincia está tomando, está gestionando esta pandemia. Sí, nosotros, nuestra visión, por eso siempre tiene mucho, nosotros trabajamos mucho con la evidencia, ¿no es cierto? En esto tratamos de no ser tan políticos, porque los datos son los que a nosotros gobiernan de alguna manera nuestro pensamiento, ¿no? Y en esto hemos leído mucho sobre lo que manifiesta la Organización Mundial de la Salud, hoy no queremos hacer una cuestión de competencia entre la salud y la economía, ni mucho menos, y me parece que en eso está totalmente claro. Ahora, hay una realidad, ¿no es cierto? Que hoy en todas las familias mendocinas tenemos o algún contagiado, o un grupo familiar contagiado amigo, o algún fallecido. Entonces, sobre eso no ponemos ninguna duda cuál es la prioridad. Lo que sí nos parece interesante, y según la Organización Mundial de la Salud, es que no asegura tener cerradas nuestras economías, que podamos salvar nuestra salud. Eso está totalmente claro, de que las dos cosas se pueden hacer, son paralelas, tenemos muchos problemas como ciudadanos y como familias, a veces resolver el contacto estrecho, lo que pasa los fines de semana, las fiestas clandestinas. Ese es nuestro problema de sociedad, que creo que es difícil cuando a veces un gobierno toma una decisión de bloquear y cerrar todo, entendiendo que esa es la forma, ¿no? Mauricio, a propósito, el documento claramente ustedes expresan un apoyo, bueno, insisto en el término, expreso a las decisiones del gobierno de la provincia de Mendoza, y a la sociedad le genera algún tipo de, ¿qué podríamos decir? A ver, incomodidad o ruido, porque, por ejemplo, el gobierno de Mendoza es quien permitió ayer, a propósito de su pésima gestión en seguridad, una mega reunión de los hinchas de Godoy Cruz por los 100 años. Ese mismo gobierno, digo, no es otro gobierno. Y es el gobierno que, lamentablemente, debe contabilizar entre sus cifras, 1.116 contagiados ayer y 32 muertes ayer, que está por encima de la media. Ustedes que son hombres que trabajan sobre los números, digo, básicamente. En donde, en verdad, no hay demasiado para elogiar en cuanto al manejo de la pandemia del gobierno provincial, y si bien entendemos que las actividades deben continuar, también es cierto que se pueden hacer según indican algunos que han sobrellevado esta pandemia con más eficiencia, como puede ser el caso de Alemania, en donde van cerrando según qué actividades son las que comprometen más y cuáles las que comprometen menos. Y, por ejemplo, en el caso de la educación, donde claramente, tanto el CONICET como, vamos al caso propio de Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, el Consejo Superior, decidió que no haya clases presenciales y que haya clases virtuales a propósito de que detectan que efectivamente, a propósito del transporte público y las aglomeraciones que puede haber en las puertas de los colegios, etc., hay un incremento en los contagios. Sin embargo, el gobierno de Mendoza actúa desde otro lugar y con otra visión. Sí, sí. Eso es lo que apoyan. Yo, lo que nosotros, por supuesto, no apoyamos en absoluto el tema de una manifestación como la que se dio ayer en la cancha del Tomba, me parece que eso es una cuestión que me cuesta creer si el gobierno provincial lo ha avalado o apoyado, y esto no tiene nada que ver con nuestro documento. Punto número uno, ¿no? No, 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 no digo que lo haya avalado y apoyado, digo que la gestión del gobierno, y primero lo hizo posible porque conocí a todo el mundo, de hecho que en las redes sociales se invitaba, y la policía, por ejemplo, lo que hacía era, a ver, mejorar la condición para que existiese esa reunión que primero fue en la Plaza de Goy Cruz y luego fueron al estadio Feliciano Gambarte. Sí, sí, perfecto. Pero no, o sea, yo en esto no tenemos un paralelismo de apoyo sobre, si bien puede ser el mismo gobierno, en este caso las medidas, digamos, para nosotros son totalmente distintas. Una cosa es lo que estamos viviendo hoy con la industria, por ejemplo, del turismo, que bueno, que prácticamente por más de que estemos abiertos y el gobierno permita esta flexibilidad, que sí nos ha dado una preponderancia distinta como destino elegido, por ejemplo, Córdoba siempre fue uno de los destinos que más vendió tickets aéreos contra Buenos Aires, sin embargo, en octubre de este año cuando esto pasó, a nosotros nos ha permitido vender más tickets aéreos desde Buenos Aires a Mendoza y posicionar mejor al destino porque es un destino abierto. Y eso es lo que nosotros entendemos que es la dinamización un poco de la economía, entendiendo los límites que nos marcan los protocolos y los límites que nos marca una pandemia que en esto como compartimos los datos y no tengo nada por discutir sobre el dato y la verdad que indudablemente esta ola ha sido mucho más complicada de limitar y de tratar de mejorar los ratios en el mediano plazo. Es más, creo que hay que ver ahora después de estos dos semanas de cierro si efectivamente tenemos un mejor indicador o no para adelante. Y yo no estoy diciendo tampoco, y la mesa tampoco es lo que dice, este es el camino que no, nosotros creemos que si la pandemia se sigue agudizando y el problema no se despeja, que es cuando llegan las vacunas, y vamos a tener momentos de zozobra, momentos que en vez de estarnos echando la culpa entre nosotros y generando boca arriba sobre las decisiones, porque también vos me decías recién, por ejemplo, el tema de la Universidad Nacional de Cultura, bueno, pero también hay muchas cuestiones que están muy sindicalizadas, o sea, hay veces que no se ve con transparencia y con claridad el dictamen final, ¿no es cierto?, si conduce para un tema técnico específico o un tema político, y eso es lo que a veces nos cuesta, que poder discernirlo y separarlo, y la sociedad... Pero en el caso de la Universidad Nacional de Cuyo fue el Consejo Superior, no fue los sindicatos, el Consejo Superior está formado inclusive, bueno, el rector usted sabe que es hombre, podríamos decir, es parte de la política o del signo político del actual gobernador. Sí, pero cada uno tiene sus formas también de manifestación, y sus gobiernos no siempre van en paralela, y son cuestiones distintas, ¿no es cierto?, o sea, hoy la educación, y cómo se ha tomado este tema a nivel nacional, tiene poco, a veces no tanto rigor científico, nos tomamos de una parte el rigor científico para adecuarlo a lo que nosotros pensamos. La verdad que ahí no me quiero tanto meter, porque no es un tema que nosotros dominamos, lo que a nosotros nos parece es que cuál es el hecho práctico y cómo el resto de los países han ido sorteando esto, y entendemos en estos cierres inteligentes. Por ejemplo, digo, que también lo proponemos, toda la gente que está vacunada, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? ¿los vamos a volver a cerrar? Y en caso de que tenemos que ir al confinamiento, vamos a seguir no testeando la cantidad de testeos que realmente necesitamos. Entonces, lo que nosotros vamos viendo es que a veces se hace mucha fuerza sobre lo que yo pienso, sobre lo que yo ya dije, y me tengo que hacer cargo de lo que dije, y no esta cuestión flexible que imprime y que nos ha dado como lección esta pandemia. Sí, estos son momentos, el verano no es lo mismo que el invierno, el virus tiene mayor circulación en estos casos, si cierro... Por eso te interrumpo un segundo, porque nos queda poco tiempo, porque tenemos que ir a nuestras obligaciones de noticias, pero quería consultarte qué es lo que plantea la mesa de producción respecto a la actividad económica en la provincia, y qué se le está planteando también al gobierno provincial para reactivarla, más allá del programa Mendoza Activa, y más allá, por supuesto, de la batería de medidas que está alargando el gobierno nacional, como por ejemplo los fondos de financiamiento del Fondep, del BIS, el REPRO, etcétera, etcétera, pero medidas estrictamente provinciales. Sí, nosotros tenemos como dos grandes puntos, ¿no es cierto? El primer punto, no hay ninguna duda, que necesitamos mayor certeza de vacunación. Ese, para mí no hay discusión y creo que todos coincidimos en lo mismo. Eso nos va a dar certeza, esa certeza se va a traducir en la economía, la certeza te da la posibilidad de poder crecer o de poder, por lo menos, proyectar. Ese es un punto importante. El otro punto es cómo hacemos para pagar sueldo. O sea, hoy tenemos, y no quiero hacer una melán de nada, vamos al turismo. Me parece que tenés los REPRO. Bueno, pero en el turismo se están dando cuestiones muy complejas de estos cierres o esta apertura, o que Mendoza siga avanzando y siga abierto, pero que en Buenos Aires no puedas venir, bueno, al final termina siendo lo mismo. O sea, el resultado no cambia tanto en Mendoza si nosotros, por ejemplo, en el turismo no podemos avanzar con este efecto más globalizado de todas las provincias que puedan venir acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Y como digo, la actividad más golpeada es el turismo. Ahí estamos teniendo, si bien hay REPROS, también hay algunos prácticamente préstamos subsidiados o a tasas negativas, que eso también colabora un poco, pero el tema es cómo hacemos para pagar sueldos y aguinaldo. Nosotros tenemos tres meses complejos. Hay algunas provincias que están ya implementando un ATP provincial. Nosotros queremos ir por este camino. Nos parece interesante ver la posibilidad de todo aquello. Aparte es medible, tanto ATM como AFIP pueden medir con mucha claridad el dato duro de cuántas son las compañías que hoy tienen una facturación, no sé, del 50% del año anterior, entendiendo que tenemos una inflación del 45%. O sea, hay datos concretos que nosotros lo estamos manifestando. Estas empresas con un Mendoza activa, nosotros vemos que activa al que tiene un ahorro, al que tiene un dinero para poder hacer algo y lo adelanta, porque es conveniente. Ahora, el problema es cómo hacemos para pagar sueldos y aguinaldo, entendiendo que este va a ser el peor problema de la pandemia, que es justamente en el invierno, y necesitamos llegar a octubre, a noviembre. Y en el medio de una prohibición de despidos, aparte, ¿no? Bueno, la prohibición de despidos en Mendoza, lamentablemente estos son los datos duros, malos, que a uno le duele la panza, ¿no? Pero entramos a la pandemia con 255.000 empleados registrados en blanco y la vamos a terminar con casi 20.000 mendocinos menos en el sistema. Por más que hayan leyes, hayan imposibilidades, y la verdad que... Bueno, no son imposibilidades, son precios más caros, pero no existe una prohibición. Existe un doble indemnización, que no es lo mismo. Pero cae por su propio peso. O sea, las actividades cuando se han tenido que desplomar y esta gente, hemos tenido que tomar estas determinaciones. La verdad que a nadie le parecen ni agradables. Y hay veces que se hacen efectos de rivalización con estos temas y me parece que hoy es un buen momento para tratar de mirarnos en el mismo espejo. Como digo, esta mesa tuvo esa convergencia de ponerse de acuerdo. Creo que lo que nosotros tenemos que buscar con los estados, con los gobiernos, y más en un año de elección nos cuesta mucho, correr las discusiones y tratar de verlos, la pandemia como si fuera la selección argentina, y tratar de solucionarla con lo mejor que tenemos. Sin perder puestos de trabajo, tratando de mantener las empresas paradas, y como digo, no es lo mismo una industria que puede estar operativa y nunca lo mejor paró que, por ejemplo, lo que le está pasando y atravesando hoy el turismo, que la verdad que es catastrófico. Gracias, Mauricio, por el contacto con... Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por recoger nuestra opinión. Muchas gracias, Mauricio Badaloni, presidente de la Unión Industrial de Mendoza. Florencia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos escuchamos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!